Porque sabemos que la ética tiene un sentido práctico e indiscutible en la vida de una nación. Porque miramos la ética como una ciencia que tiene como virtud no saber más, sino ser más. Presentamos la segunda temporada del programa Ética Judicial. Domingo, 4 de la tarde, por el Canal Judicial.